Hola a todos, hoy toca hablar sobre alimento vivo para tortugas acuáticas y de hecho vamos a hablar sobre las sofobas. Este alimento es rico en grasa, alto en proteína y las tortugas acuáticas adoran. Todo sobre las sofobas como alimento vivo para las tortugas acuáticas. Ese tipo de alimento vivo es ideal para reptiles, también se puede utilizar en aves las cuales sean insectívoras, se puede utilizar en peces, de hecho es uno de los más populares porque es muy graso. Atención con lo que os quiero decir, para las tortugas acuáticas es importante tener una dieta balanceada a base de los piensos de alta calidad, las cuales les ofrecen todas las proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que sería el alimento que ellas necesitan, pero también se puede enriquecer la dieta con otro tipo de alimentos. En su momento hablamos sobre las gambas gamarus, las gambas secas. Esa es una opción, eso es más como una golosina. Tenemos esta opción, que son las sofobas, son muy buenas, pero atención, como todo, en una correcta cantidad. Yo recomendaría para unas tortugas, atención, juveniles, que ya hayan superado al tamaño del caparazón, los 6 a 8 centímetros que ya tengan ese tamaño, ya pueden ir a por bichos como estos. Estos, aunque ustedes no lo crean, tienen casi 3 centímetros, entonces tenemos que darle en proporción el alimento al animal. Yo suelo utilizar una o dos veces por semana. Ahora en el otoño, que es cuando estoy grabando este vídeo, estoy utilizando dos semanales porque lo que estoy haciendo desde hace varias semanas es que los animales ganen algo de grasa. Es verdad que mis tortugas no hacen hibernación total, pero yo lo que sí quiero es que los animales estén sanos y fuertes para que de esta forma se mantenga su tasa de crecimiento. Dicho esto, la puedes utilizar la sofoba, atención, en reptiles, la puedes utilizar en aves, la puedes utilizar en peces, pero que sean acordes al tamaño. Bueno, un tema que es interesante es, este tipo de alimento lo puedes usar directamente en el acuaterrario. Se van a hundir y solo vas a alimentar una o dos de estos gusanos por vez. Tú vas a ver que el animal termina de comer uno y ya le puedes ofrecer el segundo. Que no se llenen solo de este alimento. Insisto una vez más, un alimento sumamente graso. Es verdad que hay otro tipo de alimento vivo que podéis encontrar en las tiendas de mascotas especializadas. Nosotros en Kivuoko tenemos, por lo general, tenebrio, que es otra especie. Es un tipo como de gusano alargado, mucho más pequeño. Este tiene entre un centímetro y un centímetro y medio. También se puede utilizar grillos de diferentes calibres. Entonces, insisto una vez más, estoy utilizando sofobas por la época en el año. Es un alimento muy graso y es un alimento que es súper apetecible. Sé que es repugnante a la vista, pero a las tortugas les encanta. A este tipo de alimento, al estar vivo, no te voy a recomendar ni que lo edites ni nada. Esto, si lo compras en una tienda especializada, debe haber cumplido todas las garantías para que sea sano para tu animal. Una vez hayas terminado de darle de comer, como siempre, cuando tienes contacto con un terrario, te recomiendo que te laves las manos. Ahora voy a enseñar cómo se lo comen los animalitos. Es interesante aportar alimento vivo a las tortugas porque esto desarrolla su aspecto de cacería. Y es muy interesante porque enriquece, además del alimento, que el animal se sienta activo y vaya por él. Insisto, una o dos sofobas las podéis poner o en el agua o las podéis poner directamente en la zona seca del terrario. Parearemos un poco y ya veréis cómo ya se tira a comerlo. Este tipo de alimento no recomiendo que lo piquéis a la mitad ni nada. Dejadlo completo y que sea el animal el que desgarre el trozo que considera que es oportuno para su digestión. Como podéis observar, las ventajas de utilizar alimento vivo para las tortugas acuáticas, además de enriquecer la dieta, ayuda a desarrollar ese espíritu cazador que tienen estos pequeños predadores. Es importante que todo el resto de alimento que no se ha consumido sea retirado del agua porque de lo contrario va a alterar las condiciones físico-químicas del agua. Este tipo de alimento lo tienes en nuestras tiendas Kibuoco y te lo recomiendo como una alternativa más en la dieta de la tortuga acuática. Si tienes alguna duda, escríbeme un comentario. Y muy importante, dale un like y síguenos porque va a haber muchos más videos sobre las tortugas acuáticas. ¡Gracias!